Esto es un poco de todo. Este es un review bastante detallado de una cámara de acción que cuesta tan solo 5 dólares más envío. Y aunque la verdad no se compara con una GoPro, por ejemplo, el simple hecho de que pueda grabar video por ese precio es realmente sorprendente. Así se ve una máscara extremadamente realista. Este es el vagón Sentinel DG8 y básicamente es un camión de 1929 que en lugar de usar gasolina funciona a vapor. ¡Suscríbete al canal! Si quieres seguir, no olvides hacerlo con el enlace en la descripción. Este hombre está utilizando un viejo palo de hockey de madera para convertirlo en un arco y sorprendentemente funcionó. Este es un método japonés para unir dos o más piezas de madera sin utilizar adhesivos, clavos ni tornillos. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.